El comisario de la Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautitlán, Rodrigo Hernández, en un comunicado explicó que la Fiscalía ya llamó a declarar a los agentes involucrados en los tristes hechos, donde perdió la vida recientemente el joven actor Octavio Ocaña. A través de redes sociales se dio a conocer este comunicado en donde afirman que los oficiales ya fueron llamados a rendir sus declaraciones. En calidad de testigos, el comunicado dice lo siguiente. El amable suceso acontecido en el territorio municipal ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Por tal motivo, el comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal hace del conocimiento público que los dos policías pertenecientes a la corporación y que participaron en la construcción del vehículo de la hora opuso actuaron de acuerdo a los protocolos establecidos. Del mismo modo, el comisario señaló a la mujer oficial que se encontraba en el lugar de los hechos, la cual presuntamente tomó sin permiso una pequeña pulsera que traía ese día Octavio Ocaña. Aún así, la fiscalía afirmó que ya le entregaron a su familia todas las pertenencias que ese día traía Octavio. Ellos no reportaron ningún artículo perdido. En este comunicado también se dio a conocer información importante acerca de los artefactos que traían los agentes ese día de los hechos, diciendo lo siguiente. A las mamas se le realizaron las pruebas periciales pertinentes. Asimismo, la unidad en la que viajaban quedó a disposición de la autoridad para determinar si el vehículo de lo establecido fue invitado por la unidad oficial. En los últimos días, lo que ha generado demasiada indignación en redes sociales fue el actuar de esta supuesta agente. A través de sus redes sociales, Nerea Godínez, prometida del actor, y Berta Ocaña, hermana de Octavio, dieron a conocer las imágenes del momento en el que esta mujer trae en sus manos la pulsera de Octavio e inmediatamente la guarda en su bolsillo. Después, a través de redes sociales, ella afirmó que no tenía absolutamente nada del actor, que ella en ningún momento se había llevado esta pulsera. Ahora, Hernández García dio a conocer que todas las pertenencias del actor se entregaron, sin que se reportara alguna anomalía. Igualmente explicó que la mujer oficial exhibida en redes sociales no estaba en el lugar de los hechos, que al parecer ella únicamente compartió el video en su cuenta, pero la oficial, que sí estuvo en el lugar de los hechos, también fue llamada a declarar. Por último, se señaló que la investigación continuará su curso, a pesar de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya dio a conocer la versión oficial, por lo que muchos entendieron que este caso ya estaba terminado. Aún así, en el comunicado se menciona. El gobierno municipal, a través de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito, informa que de acuerdo al proceso de investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en torno al crecimiento del actor mexicano Octavio N., es respetuoso y seguirá colaborando con las autoridades competentes. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.